Gloria al que vive para siempre, a la voz en nombre del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano, amigo, a la voz en nombre del Señor que te encuentras en la sintonía, este es tu hermano, tu amigo, a la voz en nombre del Señor, el hermano Harry Rivera, viniendo directamente a la voz en nombre del Señor, desde el 7 de la Fuerza Street, de la ciudad de Western Massachusetts, nuestros estudios del Ministerio Voz de Cristo, las oficinas de la Asociación Internacional de Ministerios Pentecostales, a la voz en nombre del Señor, y también donde se encuentra la Iglesia Cristiana Vida Nueva, la cual está localizada en el 7 de la Fuerza Street, nuestros pastores Emilio y Rosa Cruz, a la voz en nombre del Señor, quiero enviar un saludo, antes de seguir, a mi familia, allá en casita, a la voz en nombre del Señor, todos los que se encuentran en el hogar, le enviamos saludos en esta hora, también quiero enviarle saludos, a la voz en nombre de Jesús, a la pastora Rosa Cruz, que hoy no pudo estar con nosotros, gracias a Dios, ella se excusó, en la programación, el ángel de Jehová, a la voz en nombre del Señor, el ángel de Jehová, está sobre mí, a la voz en nombre del Señor, la programación de nuestra pastora, a la voz en nombre del Señor, también queremos enviar saludos a nuestro hermano, ministro del Señor, Dimas Cabrera, que se encuentra todavía afectado, ¿verdad?, está estableciendo su salud, si alguien me puede decir, si se está escuchando bien, sería de gran bendición, gloria, que es para siempre, quiero enviar saludos a nuestra hermana, Milagro Vélez, ministro del Señor, pastor, reverendo, obispo Emilio Cruz, alabados en nombre de Jesús, que estuvieron en su programación, aquí, alabados en nombre del Señor, y nos encontramos aquí, le damos la gloria a Dios, por esta oportunidad, que nos da de estar aquí, compartiendo, para compartir la palabra del Señor, con ustedes, Quiero, quiero, antes de seguir, enviar saludos a todos los ministros, pastores, las iglesias, los hermanos, primeramente, del cuerpo de Cristo, y luego, los hermanos, ¿verdad?, locales, los hermanos internacionales, que son parte de la Asociación Internacional del Ministerio Puente Costal, te enviamos saludos, en esta hora, alabados en nombre del Señor, reciba, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, de mi parte, el hermano, Harry Rivera Mangual, quiero enviar saludos también a mi mamá, nuestra hermana, Lidia Mangual, alabados en nombre del Señor, allá en Puerto Rico, mis hijos, alabados en nombre del Señor, mis nietos, gloria, que es para siempre, en fin, todos aquellos, todos aquellos, que de una manera u otra, son parte de nuestra, familia, ¿verdad?, la familia en Cristo, más la familia, acá, personal, también, te enviamos, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, quiero enviar un saludo, a Rosa Serrano, alabados en nombre del Señor, Tita, te felicito, por tu logro, alabados en nombre del Señor, esperando, que sigas, hacia adelante, en el Señor, ya que, ¿verdad?, pasaste el curso, vimos el certificado, y es de gran regocijo, ver, que estás, echando, hacia adelante, alabados en nombre del Señor, y hoy, aquí, públicamente, quiero, felicitarte, siga, hacia adelante, acuérdate, dijiste, que estaba yendo, los domingos, a la iglesia, sigue, yendo a la iglesia, alabados en nombre del Señor, sigue, caminando, gloria, al que vive, para siempre, quiero enviar el saludo, a mis ayudantes, no están aquí, conmigo, en esta noche, José, Alicea, nuestro hermano, Yomar, también, Alicea, son los ayudantes, que siempre están, con nosotros, alabados en nombre del Señor, gloria, que es para siempre, pero, hoy, no se encuentran, con nosotros, queremos dejarte saber, que este sábado, comenzando a las seis, de la mañana, la Asociación Internacional de Ministerios Pentecostales, tenemos, un retiro, alabados en nombre del Señor, de la asociación, estás invitado, ¿verdad?, si no tienes, nada que hacer, si, ¿verdad?, si no tienes compromiso, estamos localizados, en el 7 de la Fuerza Street, de la ciudad, de Western Massachusetts, para los ministros, los evangelistas, que pertenecen, a la asociación, si quieres compartir, no tienes compromiso, eres, eres más que bienvenido, para gozarnos, alabados en nombre del Señor, para lo que el Señor tiene, para con nosotros, en este día del sábado, alabanza, al que vive, para siempre. Yo quiero, yo quiero, también, enviar saludos, a esos hermanos y hermanas, que siempre, están con nosotros, respaldando, este ministerio, este humilde ministerio, te damos gracias, por siempre estar ahí, con nosotros, alabados en nombre del Señor, quiero enviar saludos, a Rosa Gutiérrez, mi esposa, allá en casita, a Christopher, a Moreno, a, a la nena, a la nena de, de vuelo, quiero enviarte saludos, Emily, y también, a Yuyu, te envío saludos, papá, papá no está en la casa, porque papá está aquí, alabados en nombre del Señor, en, como ustedes dicen, como dicen los niños, en Santo, Santo, gloria, al que vive, para siempre. Bueno, hoy queremos hablar, queremos traer, alabados en nombre del Señor, una palabra que, en estos días, ha estado, en mi mente, en mi corazón, alabados en nombre del Señor, y ayer el Señor me lo confirmó, esta palabra, mientras yo buscaba en YouTube, ¿verdad? A mí me gusta mucho, nosotros tenemos aquí, equipo de edición, tenemos equipo, para hacer, alabados en nombre del Señor, estas, transmisiones, tenemos, por la gracia del Señor, cámaras profesionales, lo que llaman mixer profesionales, y todas estas cosas, y siempre estamos en YouTube, buscando, Gloria, que es para siempre, diferentes tutoriales, para prepararnos mejor, y hacer las cosas mejor para el Señor. Pero ayer, mientras, en YouTube, llegué a una página, de un, de un, predicador, de un evangelista, americano, que se llama, Todd White, ¿verdad? Este hombre, este hombre, tuvo, 20 años, en la drogadicción, y, este hombre, nunca, recibió una palabra, de parte de nadie, de ningún, ser humano, este hombre, recibió una palabra, alabados en nombre del Señor, que le hablara, de Cristo, en 20 años, este hombre, lo rechazaban, un hombre, alto, fuerte, con trenza, ¿verdad? Como, nuestros hermanos, de allá, de Jamaica, nuestros hermanos, Rastafari, ¿verdad? Que sabemos que tienen, estas trenzas, alabados en nombre del Señor, y, este hombre, cuenta, y, ¿por qué? Usted dirá, pero, ¿por qué este hombre está, hermano, Rastafari, porque esto me impactó a mí? Porque, yo quiero que ustedes, en esta noche, tenemos que entender, algo, que el evangelio, no es un evangelio de apariencia. Pero, déjeme terminar, de contar, esta, este, esto que impactó mi vida, ¿verdad? Porque, todavía, hay cosas, que impactan, mi vida, cuando se trata, del Señor, en el área personal, también, pero, más, cuando, usted y yo, profesamos, por nuestros labios, algo, pero, en realidad, no es, lo que profesamos, para que me vaya entendiendo. Deje su comentario, alabados en nombre del Señor, deje su comentario ahí, gloria que hay para siempre, dale like, envíaselo a otra persona, a un amigo, un familiar, gloria que hay para siempre. Hay gente que está en falta de amor allá afuera. Bueno, ¿qué yo quiero decir con esto? Este hombre estaba en vicio, y él dice que, en un momento, a los 16 años, llegó, que un día, se encontraba, bajo los efectos de las drogas, que él estaba usando, y, este hombre vino, estaba en un auto, o un carro, nosotros decimos carro, estaba en un auto, y le hizo, una trampa a aquel, que le estaba, eh, dando la droga. Dice este hombre, que este hombre, sacó, un arma de fuego, le disparó, disparó, eh, seis, seis, disparos, pero, o escuchó aquella voz, que le dijo, yo paré las balas por ti, yo paré las balas por ti, la munición. Y este hombre escuchó esa voz, y este hombre quedó intrigado cuando buscó en todas partes donde estaba esta voz. Entonces, ¿qué sucede? Salió corriendo para su casa. Dice, alabados el nombre del Señor, que no durmió por unos días, porque seguía escuchando la voz que le decía, yo paré las balas por ti. Este hombre entró a una iglesia, nunca había entrado a una iglesia, entra de la manera que estaba vestido, andrajoso, apestoso, una persona indeseable, alabados el nombre del Señor, gloria al que vive para siempre. Sin embargo, aquel que estaba llevando el sermón, le extendió las manos, le dio un abrazo, y a sí mismo lo aceptó tal y como él llegó a la casa de Dios. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la palabra que usted va a estar hablando esta noche? Vengo a hablarte, alabados el nombre del Señor, del amor ágape de Dios. Dice él, que cuando él recibió ese abrazo, sintió el abrazo que hacía tiempo estaba deseando, que su alma necesitaba que alguien le abrazara, necesitaba que alguien lo auxiliara. Mi alma adora al que vive para siempre. Como yo me encontraba un momento de mi vida, como tal vez, amado hermano, amada hermana, que estás ahí, tú te encuentras o te encontraste en una situación similar o una situación aún más difícil, pero llegó el amor de Dios a tu vida. Alguien te extendió las manos, alguien te habló de uno que se lleva el dolor, alguien te habló de uno que te podía libertar, que podía transformar tu vida, alabados el nombre del Señor. Y yo siento gloria de Dios. Aleluya. Mire, hermano, hermana que estás ahí. Vamos al capítulo, a 1 Corintios, capítulo 13, versículo, alabados el nombre del Señor, 8. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa es traído a ti, alabados el nombre del Señor, por el Ministerio Internacional Voz de Cristo y por aquellos hermanos que siempre están atentos a ayudarnos, alabados el nombre del Señor y de que esto salga para el Señor. Gloria que vive para siempre y para los hermanos y las almas que necesitan escuchar esta palabra. O sea, el nombre del Señor. Gloria que vive para siempre. Y dice así la palabra, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces, veremos cara a cara como fui conocido y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo vengo a hablarte en esta noche de un amor que es un amor inigualable. Alabado sea el nombre del Señor Gloria que vive para siempre. Porque yo tengo que decirte, amado hermano, y perdone que mira hacia abajo, pero es que estoy leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 13, ¿verdad? De esta carta, alabado sea el nombre del Señor, del apóstol Pablo a los corintios. Y yo sé que tal vez usted ha escuchado esta palabra y usted dirá, este habla de amor. No se cansa de hablar de esto. Porque, alabado sea el nombre del Señor Gloria que vive para siempre. Porque te tengo la noticia esta noche. No hay amor como el amor de Dios en nuestra vida. No hay un amor que se pueda comparar al amor de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor Gloria que vive para siempre. Por lo menos, vamos a estar viendo, alabado sea el nombre del Señor. Que el amor ágape es el amor verdadero que proviene de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El amor ágape es el amor de Dios y punto. Gloria al que vive para siempre. ¿Y por qué este tema? Porque, mire, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que habla del perdón, pero en realidad habrán perdonado. Hay gente que te habla, alabado sea el nombre del Señor, que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en realidad vivirán esa palabra. Ay, mi amadora, que vive. Hay gente que te dice que hay un Dios de amor, pero son los menos que muestran amor a los otros. Son los menos que muestran amor a aquel que se encuentra atado, aquel que se encuentra alabado. Es el nombre del Señor en las tinieblas. Gloria al que vive para siempre. Mira, hay gente que se ha olvidado de donde Dios los sacó. Hay gente que se ha olvidado. Gloria al que vive para siempre. Que tal vez Dios los ha levantado, los ha limpiado, los ha restaurado. Alabado sea el nombre del Señor, mi amadora, el que vive para siempre. Y se le ha olvidado lo que Dios le ha perdonado hasta el día de hoy. Cuando usted y yo nos convertimos, alabados en nombre del Señor, que dice aquí, antes actuámonos como niños. Está hablando espiritualmente. Y ahora, Gloria al que vive para siempre. Actuamos como hombres. Dejé lo que era de niños. Mira, hay que dejar la niñería en la casa de Dios. Hay que crecer espiritualmente hablando. Gloria al que vive para siempre. Yo no puedo profesar que amo a mi hermano, que amo a mi hermana, que amo al prójimo cuando estoy haciendo daño. Mi amadora que vive para siempre. Mira, hay personas que se caen. Hay personas que se apartan de Dios. Pero aún así, Gloria al que vive para siempre. Si nosotros amamos, alabados en nombre del Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y verdaderamente el amor de Dios está en ti, no importa. Si se ha caído 40, si se ha caído 50 veces, alabados en nombre del Señor, cuando está el amor de Cristo en uno. Por lo menos uno ora por ellos, por lo menos uno le habla. Alabados en nombre del Señor, no los critica, no los señala, no los mira por encima del hombro. No te vas a hablar en la espalda de ellos. Oh, mi amadora que vive para siempre. Porque nos ponemos en una posición. Gloria al que vive. Y esto es para aquel que se cree que se lo merece todo. Esto es para aquella persona que está en el Evangelio, que aparenta que lo ha alcanzado todo. Que ha aprendido un par de letras. Que se han aprendido un par de textos. Alabados en nombre del Señor. Y tal vez en su cabeza, tal vez en su pensar, piensan que nunca van a caer. Que nunca van a estar en la posición donde se encuentra el otro. Tengo noticias para ti. El que esté firme, vea la que no caiga. Alabados en nombre del Señor. Porque el día que caiga, vas a querer que el que tenga misericordia, que alguien te muestre el amor de levantar, de restaurar, alabando, de basema. Mi amadora, el que vive para siempre. Que se cae todos los años. Que se cae para verano. Mire, yo he dicho eso. Yo lo digo. Ustedes saben que yo lo digo. Porque cuando llega el verano, hay gente que se apartan de los caminos del Señor. Pues yo no he vivido. Yo sé. Hermano. Y hay gente que se caen de la presencia de Dios porque le abren la puerta al enemigo de las almas. Que se llama diablo. Que viene a robar. Que viene a destruir. Alabados en nombre del Señor. Que lo que quiere, que le dé la espalda a Dios. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Pero el amor en Cristo Jesús es sufrido. Pero el sufrido pasivamente. Y al maduro el que vive. Y a veces miramos por encima del hombro. Y al maduro el que vive. Y los recibimos en la casa de Dios. Aba, sema. Eva, soja. Para aparentar. Para que me vean. Pero en realidad. Ahora, en realidad no es así. Mira, yo vengo a hablarte esta palabra. Mi armadora es parte de Dios. Esto me choca a mí. Alabados en nombre del Señor. Mi armadora. Yo le doy gracias a Dios. En la congregación donde nos congregamos. Porque hemos tenido gente que se han ido. Hemos tenido gente que se han ido. Han vuelto. Alabados en nombre del Señor. Y los recibimos en el amor de Cristo. Alabados en nombre del Señor. Mi armadora. Que vive para siempre. Porque el amor ágapa es benigno. ¿Qué es benigno? Que no hay maldad. Que no hay malicia. Alabados en nombre del Señor. Gloria. Que vive para siempre. Es una calidad pura. Es una calidad activa. No es fingido. Alabados en nombre del Señor. Mi armadora. Que vive para siempre. Pues mira. Yo te voy a decir más. Amado hermano. Hermana. El amor verdadero. Es el amor de Dios. Alabados en nombre del Señor. Y oiga. El amor fraternal. Falla. Que es el amor fraternal. Cuando usted comparte. En la iglesia. En la congregación. Es una fraternidad. Es un núcleo. Mi armadora. Es que vive para siempre. Y te lo voy a decir más fácil. Es cuando usted viene. Hay un grupo. Hay mucha gente. Eso se llama fraternal. Alabados en nombre del Señor. Mi armadora. Que vive para siempre. Sin embargo. Falla. El amor paternal. Falla. Mi armadora. Cuánta gente. No andan desilusionados. De sus padres. Porque nunca los amaron. Como tal vez querían. Que sus padres los amaran. Es que fallamos. El ser humano. Falla. Alabados en nombre del Señor. Dios gloria. Al que vive para siempre. El amor maternal. Cuántas personas. Cuántos hombres. Cuántas mujeres. No andan a la baja. Y mi armadora. El que vive. Con traumas en su vida. Porque tal vez su madre. Nunca los amó. Como querían. Que los amara. Abasema. Oh mi armadora. El que vive para siempre. Y de la misma manera. Con nuestros padres. Alabados en nombre del Señor. Gloria. El que vive. El amor. Conyugal. Falla también. Que es cónyuge. Cuando tú te casas. Porque no hay amor perfecto. Como el amor de Dios. Ay Abasama. Mi armadora. El que vive para siempre. Hay gente. Que andan con pájaros preñados. Hay gente. Que andan. En un sueño profundo. Que piensan que la vida es como ellos. Piensan que es. Alabados en nombre del Señor. Mi armadora. Que es para siempre. Más todas las demás formas. Vayan. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es sano. El amor de Dios es limpio. Mi armadora. El que vive para siempre. Alabados en nombre del Señor. Gloria. El que vive para siempre. Sin embargo. El único amor. Que no va a fallar. En nuestra vida. Es el amor de Dios. Por eso es que experimentamos. Tantas cosas. Cuando no hemos conocido a Dios. Por eso es que damos. Tantos bandazos. Alabados en nombre del Señor. Porque el hombre. Por ende. Busca algo. Que lo satisfaga. Y es lo único. Que nos pueda satisfacer. Es el amor de Dios. En nuestra vida. Gloria. Gloria al que vive para siempre. Santo. El amor ágape no tiene envidia. El amor de Dios no es envidioso. Si usted le sirve al Señor. Usted no puede tener envidia del hermano. De la hermana. Oh, gloria al que vive para siempre. El amor. El amor ágape no es competitivo. No hay competencia en él. Alabados en nombre del Señor. Porque el amor de Dios es para el universo completo. Para esta humanidad. Y como lo mostró iglesia. Como lo mostró hermano. Dando su vida en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida. Alabados en nombre del Señor. El amor verdadero. El amor de Cristo en nuestras vidas. Oh, gloria al que vive para siempre. El amor ágape no se envanece. Como decía la hermana temprano. Que hay gente que se pompean. Que hay gente que se creen que son más grandes que el hermano. Alabados en nombre del Señor. No se envanece. El amor verdadero. Es humilde. Es sencillo. No es antacioso. O sea. Que no es hechaura. No se la echa. Ay, mi armadora. El que vive. No se la echa. Como decía el pastor Lorita. Mira. Eran 40. Eran 40 vidas. Y vienen y dicen que eran mil. Se envanecen. Se creen grandes. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Mi armadora al que vive. Mira. El amor verdadero. No es soberbio. El amor verdadero. Gloria al que vive para siempre. No es. Mira hermano. Lamentablemente. Vivimos en unos tiempos. Donde la gente. Son soberbios. Y son buenos. Con los que le conviene. Alabo ahora. Y te voy a hablar ahora. Del que le sirve a Dios. Que se supone. Que no sea así. Hay gente. Que se acercan a uno. Por los beneficios. Que pueden sacar de ti. Alabados en nombre del Señor. Entonces. Vienen. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Con una apariencia. De que se aman. Con una apariencia. Que se llevan contigo. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. O sea. Que el amor verdadero. No busca lo suyo. Sino busca el bienestar de los demás. Gloria al que vive para siempre. Mira gente. Que son tan tremendos. Que hay personas. Que fallan delante. De la presencia del Señor. Y lo primero que dicen es. Ay. Mira. Échalo para allá. Deséchalo. Ese yo no lo monto en mi carro. A ese yo no le doy ray. A ese. De los tales. De los tales. Dice la Biblia. Sí. Porque usan la Biblia con benicia. De los tales. Ni andar con ellos. Con un espíritu religioso. Con un espíritu que yo me creo. Más grande que nadie. Un espíritu soberbio. Alabados en nombre del Señor. El amor haga. El amor verdadero. No busca lo suyo. Prefiere lo de. Prefiere ayudar a otro. Prefiere que otro crezca. Prefiere. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Que esa persona. Alabados en nombre del Señor. Se reestablezca. Está hablando de general aquí. Entonces la excusa es. No. Es que. Son unos pecadores. Concurrentes. Son unos pecadores. Que no se cansan de pecar. Alabados en nombre del Señor. Pues mira. Ahora por él. Si tú amas las almas. Ahora por él. No lo critique. No lo señale. No lo mire por encima del hombro. No la mire por encima del hombro. Alabados en nombre del Señor. Porque aquí el espíritu religioso. No funciona. Tanto del Señor. Está en la programación. Mi fiel soldado. Con el hermano Jari Rivera. Hablándote en esta noche. Que el único amor verdadero. Es el de Dios. El amor ágape. Si usted tiene a Cristo en su corazón. Usted no actúa como actúan los del mundo. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el amor de Dios está en nuestra vida. Usted opera de una manera diferente. Usted actúa con aquel que no le sirve a Dios. De una manera diferente. Se supone que el amor de Dios. Se muestra en tu vida. Mira. Hay que reprender al diablo. Cristianos aborrecidos. Cristianos aborrecidas. Cristianos que no se chupan un limber. Cristianos más amargaos que cuando estaban en el mundo. Homie Armadora que vive para siempre. Hay que suceder algo. Hay que hablar con Dios. Porque algo está sucediendo. Mira. Yo he oído cristianos decir. Mi vida gris. Mira. Si tú tienes la vida gris. Hay un problema. Hay un problema en tu vida. A la voz en nombre del Señor. Porque se supone que si el amor de Dios está en nosotros. Nosotros usted y yo pensamos diferente. Usted y yo tengamos el deseo de vivir. Usted y yo. No importa la prueba. Usted le cree a Dios. Porque el amor de Dios está en nosotros. No importa quién se levante. Tú nos abandonas a Dios. Tú no le das la espalda a Dios. Porque el amor de Dios está en nosotros. Alabados en nombre del Señor. Mi Armadora que vive para siempre. El amor agape no tiene sospecha. A la voz en nombre del Señor. Y aquí nos colgamos. Yo digo por mí. Sospecha. A la voz en nombre del Señor. Gloria que vive para siempre. Mi Armadora que vive para siempre. No se endurece. Hay momentos que nos endurecemos. Pero es porque a veces hay pruebas. Que nos dan tan duro. Hay situaciones. Que nos dan duro. Que puede ser que en un momento. Nos endurezcamos. Alabados en nombre del Señor. Y veamos las cosas. De una manera. Indiferente. Y que no quisiéramos actuar. De una manera positiva. Pero cuando el amor. De Dios. El amor agape. Está en nosotros. Alabados en nombre del Señor. Gloria. Que vive para siempre. No te puedes endurecer. Mi Armadora. Si hay cosas que hay que decirle que no. Lo que está mal. Está mal. Alabados en nombre del Señor. Pero no podemos endurecer nuestro corazón. Con todo el mundo. Se supone que el amor de Dios. Fluya. En nosotros. Mira. A veces yo he dicho. Yo no voy a ayudar nada. Y termino ayudando. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el amor de Dios está en mí. Porque yo entiendo que yo no puedo actuar de la misma manera que actuaba antes. Hay personas que vienen ajastrando maletas, baúles, alabados en nombre del Señor, vienen ajastrando cosas de su niñez, de su pasado, alabados en nombre del Señor y no se lo han dado a Dios. Y por eso que el amor de Cristo no puede florecer en ellos porque no han soltado el bulto que traen, alabados en nombre del Señor, no le han permitido al Dios del cielo obrarles la vida de ellos. Y no ven un crecimiento y siempre es lo mismo en su vida y no hay un crecimiento espiritual. Mi alma adora el que vive para siempre, santo, y no pueden amar a nadie, no se pueden amar ellos mismos. Hay gente que tienen que perdonarse para poder alabados en nombre del Señor. Que el amor de Dios fluya como quiera fluir en la vida de ellos. Alabados en nombre del Señor. Y vemos, alabados en nombre de Jesús. Que el amor ágape no se goza de la injusticia de otros. A veces se cae en el mano y los oímos. Mi alma adora el que vive para siempre. Yo lo voy a decir como yo lo he oído. Eso fue que se lo buscó. Se cayó porque se lo buscó. Y celebramos. Yo sabía que se iba a caer. Yo lo sabía. Mi alma adora. Pero cuando el amor de Dios está en uno y usted sabe, usted ora, usted se lo presenta a Dios. Señor, no permita que se caiga. Señor, ayúdalo. Alabados en nombre del Señor. Pero uno no se goza de la injusticia de otro. Porque no sabe el día en que te va a encontrar en la misma posición o más difícil. Mi alma adora el que vive para siempre. Y lamentablemente, alabados en nombre del Señor, hay gente llamados cristianos. Llamada cristiana. Ahora se dice, mira, aquí han entrado la gente y se han ido. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo que quiere oír es, Dios te va a bendecir, Dios te ama, vas a viajar, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa. Pero cuando se hablan estas cosas, la gente no los quiere escuchar porque es la realidad. Yo no puedo decir que amo a Dios si me río de la desgracia de otro. Yo no puedo decir que el amor de Dios esté en mí si me gozo de la tristeza o me gozo de la tragedia de otro. Soy injusto. Injusta. Aos el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. No se muestra indiferente. Mira, hay personas que aman a uno cuando le conviene. Aos el nombre del Señor. Cuando logran lo que quieren, son indiferentes. Alabada ahora. Aos el nombre del Señor. El amor agape de Dios no es así. Todo lo sufre. Todo lo tolera. Y qué difícil se hace tolerar. A veces el hombre de Dios, la mujer de Dios, sufre en silencio. Especialmente las madres, cuando se tratan de los hijos que están perdidos, que están perdidas. Aos el nombre del Señor. Hay mujeres que a los maridos no les sirven a Dios y sufren. Gloria al que vive para siempre. De la misma manera, hombres que a las mujeres no les sirven a Dios y sufren. Oh, gloria al que vive para siempre. Pero sufren en silencio. Pero sufren en silencio. Alabados en nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Santo eres Señor. Y vemos, alabados en nombre del Señor. Que cuando el amor de Dios está en nosotros, somos tolerantes a ciertas situaciones. Porque entendemos que Dios en su amor verdadero, en su amor, nos va, alabados en nombre del Señor, a echar hacia adelante. Gloria al que vive para siempre, porque no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza. Alabados en nombre del Señor, mi alma adora el que vive para siempre. El amor de Dios, haga pues, uno se goza en la verdad. Santo. El amor de Dios es sincero para con nosotros. Alabados en nombre del Señor. ¿Usted sabe cuántas personas necesitan, a vos en nombre del Señor, una mano que le ayude a levantarse? A veces nosotros, como padres, como hermanos, como a veces se nos hace, y usted dirá, este hombre está hablando de esto aquí, mira hermano, a veces se nos hace tan difícil. Alabados en nombre del Señor, que no queremos ayudar, porque esto es la realidad, aquí no venimos a venderte sueños chinos, es la realidad, a veces la parte humana, la carne, dice que no. Pero el Espíritu, cuando nos renuncia, cuando nos renuncia, terminamos haciendo el bien, porque ese es el amor de Dios en nuestra vida, el amor agape de Dios en nuestra vida. Alabados en nombre del Señor. Hay gente que no habla estas cosas, gloria que es para siempre. El amor agape de todos los creen, siempre confía en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Si usted dice que el amor de Dios está en usted, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios del cielo. Nuestra esperanza tiene que estar alabados en nombre del Señor en las manos de Dios. Cuando el amor agape de Dios está en nosotros, nosotros esperamos al cairo de Dios, al momento de Dios. Alabados en nombre del Señor, gloria al que vive para siempre. Porque entendemos que su amor, su misericordia, en el momento dado, ha de hacer lo que Él va a hacer en nuestra vida. Pero tenemos que esperar, alabados en nombre del Señor, gloria al que vive para siempre y no desesperarnos. A nadie le gusta esperar. Vamos a la cita médica, vamos a la oficina fundamental, vamos aquí, vamos allá. No queremos esperar. Pero en el Señor, nosotros, ay mi armadora, el que vive para siempre, cuando entendemos que el amor de Dios está en nosotros, esperamos en Jehová. Que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Gloria al que vive para siempre. Dios no finge como fingen los hombres. Alabados en nombre del Señor. Mi pastor dice, que hay gente que dice, no te preocupes pastor, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y con esto termino. Oiga bien. Y son los primeros que salen corriendo. Cristo. Mostró su amor para con nosotros. El día que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y al tercer día, se levantó entre los muertos. Y nos dio la oportunidad, nos ha dado la oportunidad hasta hoy, hasta hoy. Nos ha dado la oportunidad. Alabados en nombre del Señor. Una oportunidad inmerecida. Una oportunidad para que usted y yo, alabados en nombre del Señor, le sirvamos. Le creamos. Si el amor de Dios está en nuestra vida. Usted y yo. Vamos en nombre del Señor. Vamos a caminar. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a hacer, cueste lo que cueste. Vamos a luchar. Para llegar al cielo. No hay mejor amor. Óyete bien. Con esto termino. No hay mejor amor. Que el amor de Dios. En nuestra vida. El amigo está hoy. Mañana no. El esposo está hoy. Mañana puede ser que no esté. La esposa está hoy. Puede ser que no esté. Padre está hoy. Mañana no puede estar. Pero Dios. Es. Eterno. Dios. Es. Para siempre. Hermano. Tal vez está buscando el amor en el lugar equivocado. Amigo. Que vas a estar viendo esto. Si no le sirves al Señor. Ha probado la droga. La bebida. Ha probado. Cuántas cosas hay. Y nada te ha llenado. Hay uno. Que te puede. Llenar. Como seres humanos. Como seres humanos que somos. Vamos a pasar. Muchas cosas. En nuestra vida. Vamos creciendo. Vamos. Vamos a pasar muchas cosas. El cristiano. Pasa pruebas. El cristiano. Pasa lucha. El cristiano. Pasa. A la voz del nombre del Señor. El amor desencanto. El cristiano. Se desilusiona. La voz del nombre del Señor. Pero algo te puedo asegurar. Que el amor de Dios. No hay nada. Como el amor de Dios. En nuestra vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es tu hermano. Tu amigo. El hermano. Harry Rivera. Diciéndote en esta noche. Que el amor. Como el amor de Dios. No hay. Ninguno. Así que. Esta ha sido. Esta programación. Esta noche. Esta ha sido. A la voz del nombre del Señor. Gloria que es para siempre. Noche de gloria. Esperamos verte mañana. En cuarta intercesión. Comenzando a las 10 de la noche. A la voz del nombre del Señor. Bajo el tema. Remisión. Padre Santo. Padre bueno. Te doy gracias Señor. Por esta oportunidad. Que tú me has dado. Padre. De traer esta palabra. Dios mío. No solamente traerla. Sino creerla. Aplicármela. Dios mío. Señor Padre. Y yo te pido. Dios mío. Que si hay alguno. Alguna. Que está pasando. Un momento difícil. Que tu amor. Dios mío. Que tú la arropes. Dios mío. Que tú la acarices. Dios mío. Que tú hagas conforme. Tus riquezas en gloria. En la vida de ellos. Dios mío. Glorifícate. Espíritu Santo. Si hay alguien. Que ha perdido un ser querido. Dios mío. Si hay alguien. Que está pasando. Por un momento difícil. Si hay alguien. Que está en necesidad. En esta hora. Padre. Yo te pido Dios. Que tú la acarices. Espíritu Santo. Suple la necesidad. Dios mío. Mira mi pastora. Dios mío. Que estaba con alma ayer. Dios mío. Glorifícate en la vida de ella. Mira aquellos que han recibido. Un diagnóstico. Negativo. Glorifícate en la vida de ellos. Mira aquellos. Que están atravesando. Por momentos difíciles. Glorifícate en la vida de ellos. Mira aquellos que están buscando trabajo. Sufre un trabajo. Dios mío. Señor. Glorifícate. Dios mío. Dios te bendiga. Alabanza al que vive para siempre. Señor. La gloria es tuya. Y te pertenece a ti. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Sigue hacia adelante en el Señor. Sigue mirando al Señor. Alabanza al nombre del Señor. Deposítate en los brazos de Dios. ¿Quieres victoria en tu vida? Acércate a Dios. ¿Quieres victoria en tu vida? Dile a Dios. Eme aquí, Señor. Llévate todo. 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 Lo que impide. Que yo me acerque a ti, Señor. Hay gente. Hay personas. Y ahora sí que me voy. Hay personas. Que tienen. Que darle. Cosas. De su pasado. A Dios. Que tienen que entregar. De una vez por todas. Ese equipaje. Ese mochila. De rencor. De amargura. De lo que me hicieron. De que si esto o otro. Dáselo a Dios. Para que tú veas. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo Dios. Va a obrar. En tu vida. Así que. Me despido. Todos los hermanos. Amigos. Gracias. Por estar con nosotros. Gracias por habernos apoyado. Alabado sea el nombre del Señor. Y será hasta la próxima semana. Esperamos que. La pastora Rosa Cruz. Puede estar con nosotros. La semana que viene. Vamos a hacer el nombre del Señor. Nuestro hermano Dimas Cabrera. Gloria. Que es para siempre. Que sigan su recuperación. Y si no. Como quiera. Seguimos. Hacia adelante. Haciendo. La voluntad. Del Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y será. Hasta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.